El EQ911, pilar importante de la prevención de la seguridad, fue el tema central esta semana en la red Habla Ecuador. Verónica Chicaiza, subdirectora zonal del Sistema Integrado de Seguridad EQ911, indicó la importancia de la videovigilancia. El objetivo principal de la videovigilancia es realizar un trabajo preventivo. Nosotros con las 84 cámaras que tenemos instaladas a nivel de la provincia, se ha hecho realmente un trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana con nuestros evaluadores de videovigilancia para prevenir cualquier situación. Chicaiza anunció que habrá 35 nuevos puntos de videovigilancia en los establecimientos educativos gracias a un convenio con el Ministerio de Educación. Está en proceso también el convenio con el Ministerio de Educación, ustedes conocerán el problema que nos acecha hoy por hoy que es el consumo de drogas en los jóvenes y principalmente los jóvenes estudiantes. Así es que este convenio con el Ministerio de Educación lo vamos a implementar en 35 puntos de videovigilancia que están ya en estudio a nivel de la provincia de Inbabura. Es un avance significativo y es el compromiso también del gobierno nacional. Por su parte, Ariel Ruiz de la Unidad Educativa, Abelardo Moncayo de Tuntanqui, dio a conocer acerca de los servicios que él pudo aprender del EQ911 en una de sus ferias. La anterior semana se realizó una feria de capacitación en nuestro colegio en donde se exponían todas las nuevas implementaciones del 911, como es la videovigilancia, la geolocalización, etc. Entonces es muy importante conocer nosotros como estudiantes todos los beneficios que tiene el 911 y las cosas que nosotros podemos hacer en caso de una emergencia. ¡Gracias!